Nacimos para ser libres Nacimos para ser libres Nacimos para ser libres Nacimos para ser libres He nacido yo 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 Así para vivir La gente se pregunta cuando busco un hogar en donde puede estar Nunca hice caso de las cosas implantadas por la sociedad Yo así nací, nací para vivir He nacido yo, yo, yo Y libre sort, y libre soy Y libre soy Nasí, libre soy Libre soy Libre soy Nasí, libre soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!